Si tú pudieras conocer la vida que lleve Si vieras donde comencé podrías comprender El gran milagro de amor que me alcanzó Y todo lo que soy es por la gracia del Señor Solo por gracia salvo soy Mi lugar Jesús tomó, por mí murió Soy completamente libre por la vida que me dio He sido amado y perdonado Solo por gracia salvo soy Yo nunca me podré jactar De cuánto logré hacer Cómo podría reclamar Los triunfos que me dé ¿Dónde estaría yo sin el amor que Dios me dio? Tan solo vengo a proclamar Por gracia salvo soy Solo por gracia salvo soy Mi lugar Jesús tomó, por mí murió Soy completamente libre por la vida que me dio He sido amado y perdonado He sido amado y perdonado Solo por gracia salvo soy Ya soy completamente libre por la vida que me dio Ya soy completamente libre por la vida que me dio He sido amado y perdonado Ya yo estaba que allí canta por gracia salvo soy 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 Gracias.